Música Amigos, hoy les presentamos a Alerta Venezuela, nuestro programa de análisis sobre la realidad que viven los venezolanos. En esta oportunidad vamos a entrevistar a la embajadora de Venezuela en Costa Rica, María Faría. Así es, estamos agradecidos con el presidente legítimo Juan Guaidó y con la Asamblea Nacional de Venezuela. Estamos comprometidos a trabajar por el pueblo venezolano y por la diáspora de venezolanos en Costa Rica. Amigos, todos los detalles los tenemos acá en Alerta Venezuela, el programa de análisis informativo de la situación real de los venezolanos por C24, el canal de Centroamérica. Gracias por ver el video.